hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el grupo b de la cnls2 ya estamos en la ronda 16 y hoy se enfrentan zackstree, hiva, hyun y spire así que cuatro de los mejores ser se enfrentan en este grupo en los mapas horizon, lunar, escalade, neosil, fit, hitchhiker y matchpoint así que vamos a ver estas partidas y nada tengo que agradecer a castermuse por el contenido a rgbcast también y sin más preámbulos vamos con la primera partida entre zackstree y hiva, zackstree va a participar en la ASL 9 así que vamos a ver una partida de nuestro amigo zackstree, vamos con eso está ya tenemos aquí y déjenme un momento que voy a poner a el primer match aquí tenemos el primer match un momento vamos a ver voy a colocar ahí está tenemos a nuestro amigo a nuestro amigo zackstree no está que es el surf de color azul que está a las 6 en punto ya estamos esto es el grupo b y tenemos la primera partida entre zackstree y hiva y tenemos a hiva en el mapa horizon a las 3 en punto así que eso es tenemos ahí a hiva vamos a ver que va a estar rapidísimo ese rapidísimo ese gas mientras que zackstree está yendo a 12 h y eso es suicida suicida o sea bueno si es cierto es un mapa de cuatro posiciones pero ya llegó aquí el overlord de nuestro amigo de nuestro amigo hiva está lo voy a cambiar a rojo y azul para verlo mejor tenemos ahí el spawning pool bastante tarde y ya van a salir de aquí los surlings y además ya bueno está sacando rapidísimo el leer no así que puede tener alguna ventaja con ese spire obliga prácticamente a zackstree a ir a a ir a espuelas básicamente eso es va a tener que sacar evolución y después las porque ha ido a 12 h y ahora tiene que proteger pero vemos ahí miren eso no no saca serlings no aprovecha esa pequeña ventaja y no sé porque la posición no es tan lejana pero bueno es el mapa horizon y ahí está vemos que manda ya es el mining nuestro amigo el mining nuestro amigo zackstree vamos a ver si está sacando dos serlings nada más saca va a ir muy muy rápido pone el otro hatchery pegado a la base así que ya está va a intentar marciar los mutilux y ganar de esa manera así que vamos a ver qué es lo que hace salen ahora sí vemos hay una mayor cantidad de serlings y lo que pasa aquí es que como vemos sac se va a comenzar a tener una diferencia bastante notoria en la cantidad la cantidad de 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 drones no como vemos ahí miren 16 12 muchas gracias gracias por el excelente contenido jan saludos muchísimas gracias hola vamos jan di lo tuyo claro que sí está siempre siempre digo lo mío ahí al inicio no el hola amigos de starcraft no hay más revisado la marca del canal se ha hecho bastante bastante querida por la gente así que muchas gracias gracias william chu y por esos por esas estrellas 200 estrellas muchísimas gracias a muchas muchas gracias todavía no sé cómo cobrar las estrellas tengo que tomar como hacer eso pero muchas gracias no esto esto básicamente lo hago por porque me desestresa me encanta hacerlo el canal ha crecido un montón también el último tiempo así que estoy bastante contento con eso y bueno haciendo mi hobby sintiéndome feliz los viernes en la noche haciendo esto que más puedo pedir no así que más estrellas o el super chat pues es algo que motiva mucho más así que nada eso es vamos a y viven ese arco de serlings de parte de nuestro amigo jiva y aquí tenemos que ya hay segundo gas así que si me miren eso no la verdad que aquí está vemos a ver tres minutos de parte de jiva como si está haciendo la velocidad de los serlings pero tenemos también aquí y miren se va a protegernos o sea si es cierto van a llegar antes pero tiene que hacerlo no se tiene que protegerse porque tiene que resguardar aquí el gas no así que básicamente es eso y vamos a ver ahí está cae hemos visto que ha caído ha caído un overlord y aquí está hasta ella un ha salido con ese con esas espuelas no está vaya ahora va con los serlings porque sabe no dice a ha ido hacia hacia espuera y voy a atacarlo con serlings como me está viendo todo pero ya se lo bajaron ahí ya se lo bajaron y ya está ya viene con todo miren eso es la gran cantidad de serlings también ya le salió en ese momento le salió la velocidad pero acá acá bueno tendría que miren eso los donde están los mutilux ah bueno es que está este este perdóname perdóname jiva claro tenía que pero mire ya salen los scourge a suicidarse ya salen también los demás mutilux y aquí pues el daño no va a ser como esperaba se bajan los mutilux y ahora la ventaja es de nuestros amigos acción no está si bien es cierto acá no va a poder hacer mining si tiene todavía la ventaja porque va a poder recuperar la punta de scourge básicamente no eso es ahí está acá no hay como protegerse así que lo va a tener acá lo que lo que tiene que hacer es un poco un poco jugar con el multitasking es lo que tiene que hacer separar las unidades explique a los serlings para poder meter uno o dos serlings bueno dos serlings en la base principal acá y comenzar a matar drones para alejarse miren eso 14 12 y acá ya no se va a mover ese número es lo más probable porque comienza ya la batalla seis minutos de partida en un ser versus ser comienzan a sacar scourge, overlord, mutilux, scourge, overlord, mutilux y también serlings cuando al otro se le acaban así que es un poco eso ya básicamente vamos a ver serlings y mutilux en esta parte a menos que puedan llegar a late difícilmente pase eso en este alto nivel no en el alto nivel pues no no pasa mucho eso no llegan a a digamos a late es decir sacar hydralix sacar hive ir a the mount digo a the border a guardians no es necesario no llegas a esas instancias porque básicamente con el micro que manejan estos jugadores lo definen así jugando con los mutilux básicamente miren eso le va a bajar le va a bajar ese evolution si no se va a salvar está la rodea sigue haciendo el ataque contra los drones y acá le va a bajar los drones mucho dolor para sanctuary que tiene que me quedar ahí bien porque si no también no le va a contar se llevan los obreros que estaban en el gas y bien jugado porque acabó con todos los mutilux de nuestro amigo y bueno está bien jugado por parte de sanctuary y tenemos el y ya está se sale el juego y jugado por parte de sanctuary está lo tenemos eso es entonces y vamos a ver cómo quedó este grupo ahí está tenemos a sanctuary que pasa al winners match y jiva pasa al losers no así que vamos a ver eso es perfecto perfecto bueno eso es gente eso ha sido todo en este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de starcraft remasterizado qué es esto